Ven suavemente, pues quiero gritar Ese recuerdo, mi hijita, que me hace llorar Yo quiero decirte, cuando te amo Ya no quiero sufrir, oh no, 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 oh amor Ni en tus brazos vivir, besa mis labios Y así borrarás, ese recuerdo Que quiero olvidar, y quiero decirte Cuando te amo, ya no quiero sufrir Oh no, 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 oh amor Ni en tus brazos vivir Ven suavemente, con ansias de amar Y a mi lado, por siempre estarás Y quiero decirte, cuando te amo Ya no quiero sufrir, oh no, 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 oh amor Ni en tus brazos vivir Yo quiero decirte, lo que siento por ti Y quiero que me beses mi amor Pues te doy mi cariño No quiero decirte, lo que siento por ti Gracias.